Perdóname que te llame, hace mucho tiempo no sabio de ti No he podido aguantarme, las ganas de seguir sabiendo de ti ¡Me mata! Con el chofer, oye, el chofer personal de Reti Tuyo, yo, pero le estamos manejando 20 vehículos ahora, porque yo ando como en 20 Que nos pasó, que todo se fue en un abismo, que nos pasó No, la mujer mía me dijo que me ama, fue y me dio pa' beber, oíte ¡Ah! Siempre en la sombra, sí, en la sombra ¡Vamos pa' arriba! ¡Vamos pa' arriba! ¡Voy, voy! Yo voy como un viejo, ¿no? ¡Voy, como voy, como voy! Oye, Reti Tuyo, el último frente que yo tuve, la hierba está del alto de Samatta porque me puse una jugada mal, que me dio un soplo, man Una vez que yo fui un viejo, loco, que perdimos de calle porque me asustó, asustado Cualquier cosita trae par de la de azul en la cartera que la podemos meter aquí en esta mesa también ¡Ajá! A lo que dicen que... ¡Oye, señorita! ¡Oye! ¿Qué nos pasó? Perdóname que te llamé, hace mucho tiempo no salué de ti ¡Nada! Que sí, mi amor ¡Nada! 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 ¡Tú sabes quién soy ya! ¡Eeeh! Escribete unos días que ya no creen en amor Parece que se enamoró ¡Y el propio Más! ¡No tienes la vainita de la... de la blanca! ¡No, no, no! ¡Para decir, la vainita de la blanca! ¡Dime, es tuyo! ¡Todo lo que tengo es tuyo! Con orgullo, maldito capullo. La que está buena soy yo, la que está buena soy yo. La que está más bonita. Más bonita. Pero la mordió, la mordió. La mordió, que es hasta la pena. Bueno, pero bien. Tenía 12 años ahí. Ya, mi boca chica. Oye, cuando ya te conocí. Oye, yo ya estoy armado a vivir con cuartos. Y antes estaba desarmada sobre su cuarto. Te ha ido muy bien. Ya, suyo, también. La mordió. A mí, a ti sí. Esperate tu verás que... ¿Ves ese entonces? Tú verás que así no está yendo tan bien. Como las fotos vendí tuyo en la boca. Ahora llama que quiere estómame. Parece que se en Came M. Fack, fack, fack. Fack, 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 fack. Fack, 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 fack. Fack, 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 fack. Gracias por ver el video.